No podemos seguir así. De verdad, tenemos que volver a hablar de las condiciones para ver al niño. No tenemos nada de qué hablar. Pero vamos a ver, ¿por qué un día es que sí y el otro día es que no? Yo no he hecho nada y estoy poniendo todo de mi parte. ¿Qué pasa? ¿Que es según te pilla el día o qué? Eso es lo que crees, ¿no? ¿Que es según me pilla el día? No, no, tampoco quiero decir eso, pero vamos, que tendríamos que insistir otra vez y relajar un poco más las condiciones para ver al niño, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Reconóceme al menos que tengo razón, ¿no? ¿No crees que tendríamos que tomarnos todo esto con un poco más de humanidad, de razonamiento, no sé, sin tanta tensión? Mira, la única tensión que tengo encima es la que tú me provocas insistiendo con el tema. Así que, por favor, déjalo ya. Pero si lo hago por todos. Si cuando estamos los tres, el niño, tú y yo estamos bien. De hecho, si nadie se interpone entre nosotros, somos felices. O tampoco me vas a reconocer eso. Pues yo no he vivido nada de lo que tú me hablas. Así que, por favor, déjalo ya. Pero, ¿se puede saber dónde está la Lucía que yo conozco? Dime, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está la Lucía que yo quería? ¿Dónde está la Lucía? ¿Dónde está la Lucía? Dime, ¿él? Gracias. Deja de mirarme, ¿no? Voy a tener que buscar otro sitio para trabajar. ¿Por qué sangrar, Lucía? ¿Qué no me has oído? ¿Qué? ¿Por qué sangras, Lucía? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Déjame... ¡No lo has oído! ¡Suéltala de una vez! ¿Qué llevas ahí? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? No te basta con el daño que ya has hecho. Vámonos, Lucía. ¿Qué? Y se te ocurra volver a acercarte a ella. ¿Pero qué demonios es eso?